Estamos en Pihué, Partido de Saavedra, portal de ingreso a uno de los rincones más bellos de la provincia de Buenos Aires, la comarca serrana. Hoy vamos a conocer la historia de Micaela y Ezequiel. Ella es pastelera y él cocinero. Se conocieron trabajando en la ciudad de Buenos Aires y un día le dijeron basta a la vida urbana. Tomaron un micro, se bajaron en Pihué con un sueño, abrir su propio restaurante. Juntos modificaron la realidad gastronómica de un pueblo con identidad francesa. Un día se me presentó la oportunidad de volver al interior, que es donde siempre yo estuve, viviendo la mayor parte de mi vida. Y la verdad que tenía un muy buen trabajo, una buena oportunidad de seguir creciendo, pero la vida en la ciudad ya me consumía las horas del día. Tomamos la decisión en conjunto de decir, nos vamos de Buenos Aires. Hasta que por fin un lunes 10 de agosto abrimos a las 8 de la mañana. El primer día fue tranquilo, el segundo día fue un poquito más movido y al tercer día la gente hacía cola. Fue una apuesta grande, digamos. Salió bien, salió bien. Si bien lo que es en el interior, como decís, es todo minutas, bueno, tratar de salir un poco de ese formato. Porque veníamos con, como dice ese, veníamos muy con la cabeza de, encima de hotelería, cinco estrellas, como que tenés otros, hacés un poco más lo que querés y acá realmente te tenés que abocar más a lo que quiere el cliente. Pero bueno, cambiar, ofrecer una cosa diferente y usar productos locales, de los productores locales. La Trufa de Nuevo Mundo inicia en el 2011 como empresa y en el 2012 comenzamos a erradicarnos acá, en esta zona. El Balcón del Arroyo nace en el 2013. El queso cuartirolo, la realidad, yo soy quesero de hace más de 35 años y fue el primer queso que empecé a hacer. Pihué también tiene una fuerte conexión con Francia por ser una colonia veronesa. Y a la vez que Juliette la incorpore y la tenga en platos que también tienen historia francesa, es realmente algo como muy particular que se da. En cada casa hay un plato que referencia a eso. Hay varios elementos que conforman esa gastronomía local que tiene que ver con el uso de la papa junto con el queso, el uso de comidas que son más simples, que tienen que ver con el campo. Lo interesante es que todos nos podemos encontrar en un plato de Juliette. Estar en la carta de Juliette y eso es lo interesante. Un pedacito de territorio local, un pedacito de elaboración, un pedacito del trabajo de cada una de las empresas, de las fábricas o de los sistemas productivos, están presentes. A través nuestro, a través de los quesos en Juliette. Hoy la gente nos conoce, nos saluda en la calle por más que nosotros no las conozcamos. Ellos nos conocen a nosotros como por nombre y apellido o los dueños de Juliette. Tenemos un menú propio y que identifica a PWA.